Ante las quejas por la falta de estacionamiento en las fiestas de octubre, el alcalde de Zapopan, Juan José Frangier, reconoce que la sede se encuentra rebasada, por lo que se debería de buscar otro espacio donde se pueda garantizar lugares para los miles de vehículos que requieren de un sitio seguro. La sobrepoblación de la zona ha ocasionado que el mes en el que se realizan las fiestas de octubre, las vialidades se vean rebasadas y que algunos vecinos y personas que no son de la colonia aprovechen para hacer su agosto. En ese contexto, el primer Edil Zapopano aseveró que necesitaría de un gran número de policías en cada calle para evitar que se lucre con la vía pública. Y yo les quiero decir, la mayoría de las ciudadanas y ciudadanos que tienen sus casas por ahí, entonces esperan todo el año para poder rentarles los coches. Por más que hagamos y quitemos y todo, pues ellos reciben un ingreso. Pero es lo que yo hice, pues sí, nomás quisiera, estaría yo 200 policías para poderlo hacer y es muy difícil. Y voy a hablar con la realidad, porque es muy fácil decir, sí están prohibidos, pero ¿dónde los vas a parar a los coches? No hay dónde parar. Fran ya afirma que los vecinos de la zona deben de tener algún tipo de gratificación por aguantar el ruido y las molestias. Por ello, otorgó el permiso para que dentro de sus cocheras puedan realizar ventas y así obtener ingresos en el mes que duran las fiestas. Aunque el alcalde Zapopano mencionó que la situación con los apartalugares no es nueva y que año con año se repite, no es una situación sencilla de regular y que ponerse riguroso podría causar que las fiestas tuvieran bajas en sus ingresos. Lo anterior no es también visto por las personas que visitan el inmueble, ya que dependiendo de la distancia al auditorio, día, hora y artista que se presente, los costos pueden llegar hasta los 500 pesos por estacionarse en la vía pública. Las autoridades han recomendado a las personas utilizar las líneas del tren o el transporte público para visitar las fiestas de octubre, ya que este mes sus horarios han sido ampliados. Para UDGTV, Canal 44, Pablo Toledo López.